¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a las noticias acá en TVU. Esperamos que estén muy bien. Viernes 14 ya de enero. Pasemos a revisar los titulares de esta jornada. El gobernador Rodrigo Díaz cumplió seis meses en el cargo y realizó un balance de su gestión y los desafíos que enfrenta el cargo que busca contar con más atribuciones. Y hoy en verano al aire libre le mostraremos el Parque Tumbes, un sitio para ir en familia y disfrutar de la naturaleza en plenitud. Y qué mejor que a pocos minutos del centro de Talcahuano. Bueno, generalmente los balances se hacen a través de un año aproximadamente cuando ha pasado ese tiempo. Hoy el gobernador Rodrigo Díaz hizo un balance de su gestión cuando han pasado ya seis meses desde que asumió en el cargo. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que más comentó? Veamos la siguiente nota. El tiempo vuela. Ya han pasado seis meses desde que por elección popular Rodrigo Díaz se convirtió en el primer gobernador del Bío Bío. Uno de los hitos más importantes de su gestión ha sido la llegada del Pleno de la Convención Constitucional a la región. Fue la primera y única salida hasta el momento que el organismo ha tenido fuera de Santiago. Hace un par de días los gobernadores regionales de todo el país se reunieron con el presidente electo Gabriel Boric para pedir más autonomía presupuestaria y donde discutieron entre otras cosas la eliminación de la figura del delegado presidencial. Esperamos que servicios vinculados a la economía y que son financiados en una parte importante por el gobierno regional en vez de permanecer en el gobierno central mejor ahorremos tiempo para trabajar por las personas y traspasémoslo acá. Estoy hablando de Corfo, Cercotec. En una entrevista en Pulso Político, el ex coordinador de la Macrozona Sur fue tajante con días. Incluso pidiendo renuncias del ministro del Interior y esto y aquello en circunstancias que no tiene una sola facultad en materia de seguridad pública. La seguridad es parte del Ministerio del Interior, es obligación del Ministerio del Interior ejercerla. Nosotros necesitamos delegados presidenciales, si existen, o seremis del Ministerio del Interior hacia adelante que se preocupen de la delincuencia, del orden público y de las materias de extranjería. Esos no son materias del gobierno regional. Quedan tres años y medio para que finalice su periodo como gobernador. En sus palabras, serán para materializar las promesas hechas en campaña. Bueno, y la prevención y el combate a los incendios forestales es crucial, pero más la prevención. La empresa privada, los vecinos y también el mundo público tienen mucho que decir de esto. CMPC se ha comprometido con los vecinos en un trabajo coordinado. Y pasemos a revisar la siguiente nota que nos trae Karen Cifuentes. En todas las temporadas de verano, hemos sido testigos de grandes incendios forestales. Distintas instituciones colaboran para combatir estos siniestros, como CMPC, quienes en esta oportunidad dieron a conocer los múltiples equipos para enfrentar las emergencias de los incendios forestales. Tenemos en total más de 1.200 brigadistas, de los cuales 470 son 24 horas, 24 7. Y el resto presta apoyo cuando la situación, en situaciones más complejas de incendios. Tenemos 65 torres de vigilancia, tenemos 21 aeronaves y tenemos todo un grupo de apoyo para obviamente combatir y en forma eficiente los incendios en la temporada. 476 brigadistas más 484 combatientes de apoyo que se especializan en el rubro para hacer frente al enemigo, el fuego. Trabajar en equipo, tener la seguridad, el compromiso con el trabajo. Si bien es cierto, acá nosotros tenemos un turno que nos hace mantenernos 24 7. Siempre manteniendo la cama, primeramente, con seguridad ante todo y atento a las condiciones igual del clima, del viento y todo eso. Estos hombres se preparan en una temporada. Conocimientos teóricos y prácticos son parte de su formación y por supuesto la vocación. En este sentido deben conocer el equipamiento que los acompaña a la perfección. Traje de protección, cuerdas de rescate son algunas de las herramientas que utilizan, además de la carga de alimento y agua. Pasan por un riguroso entrenamiento de entre 15 y 20 días de aula, parte técnica, en la cual ellos se les refuerza, se les entrena todo lo que es el comportamiento del fuego, los factores de comportamiento, variables de comportamiento del fuego. Diversas aeronaves y suministros son parte de los recursos fundamentales a la hora de ir a terreno y combatir las llamas, pero también con 80 pilotos con una vasta experiencia de años y 25 operadores de pista. Este avión sale con mucha rapidez. La característica es que nosotros somos el primer medio en llegar al incendio. Podemos llegar a una media de los incendios sobre 10 minutos. Ponemos los 3.000 litros de agua en el momento en el que nace el incendio. CMPC nos ha dado a conocer los recursos que utilizan para enfrentar los incendios, sobre todo rurales y en temporada estival. Pero lo más importante es la colaboración que tienen con la red de prevención comunitaria, vecinos que ayudan a otros vecinos a educarse para evitar estos tipos de siniestros. Nosotros actuamos en las zonas de interfaz, en conjunto con las comunidades que quieren trabajar con nosotros en prevención de incendios. La idea de este trabajo es crear una sinergia entre lo que son las instituciones, las empresas como CMPC y la gente. Desde la región de O'Higgins hasta la región de Los Ríos existen redes de prevención comunitaria. El apoyo de CMPC para ellos ha sido fundamental para evitar episodios catastróficos en las zonas. En estos últimos cinco años, el compromiso de los vecinos ha sido destacable. Un aspecto de prevención ya le voy haciendo conciencia a la gente que realmente esto es fundamental y saber lo que es los riesgos. Los riesgos están y hay que saber asimilarlos y hay que ir educándose con ellos. La región del Bío Bío, según datos de CONAF, en el periodo 2021-2022, se han combatido 921 incendios forestales con una superficie quemada de alrededor de 2.249 hectáreas. Este último dato refleja una disminución del 10% respecto al periodo anterior. La verdad es que siempre me ha gustado mucho el deporte. Practico básquetbol desde los nueve años. Jugar básquetbol me llena un montón, sobre todo estando con mis compañeras, porque somos todas estudiantes de la universidad. Estamos viviendo todos los mismos procesos y la verdad es que nos llena de alegría poder practicar deporte, hacerlo a tan buen nivel. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho, porque nada más se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Si quieres estudiar una carrera en el área de salud, aquí cada lugar es un mundo diferente y el mundo de enfermería la verdad es que es muy lindo, porque uno está en primera instancia para cualquiera que lo necesite. Siento que la Universidad de Concepción me entregaba las dos cosas y por lo mismo escogí la carrera y cogí y estoy tan feliz de poder participar en el equipo de la universidad. Mi nombre es Génice El Torres, tengo 22 años, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Concepción, Campo Concepción. Génice El Torres, tengo 22 años, soy estudiante de enfermería de la universidad. Siento que la Universidad de Concepción. Génice El Torres, tengo 2 años, soy estudiante de enfermería de la universidad. Hay dos opciones, o cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella. Chile enfrenta una de las sequías más duras de su historia y la disponibilidad de agua para la producción de alimentos será cada vez menor. Revirtamos juntos esta realidad. Ingresa a plansequia.cl y conoce las medidas para mejorar la eficiencia de agua en el país y aumentar su disponibilidad. Juntos podemos lograrlo. Gobierno de Chile. Y no hay duda que estamos en verano y hay panoramas. A esta hora estamos en contacto con Matías Schneider, periodista de nuestro canal. ¿Dónde estás Matías? Matías, cuéntanos por qué claramente hay una temperatura aún agradable para disfrutar, por supuesto, del verano. Así es Javier, todo bien por acá. Harto calor, una temperatura ideal para venir a disfrutar de la caleta lenga y todo lo que ofrece. Más de 30 locales, una playa donde uno puede venir a disfrutar de una tarde agradable y la gastronomía tan típica del sector. Para conversar acerca de esto vamos a estar acá en el restaurante La Barca, que funciona desde los años 80 y ofrece unos platos típicos bastante ricos para que la gente pueda venir a disfrutar. Vamos a estar en unos breves minutos mostrando y demostrando y degustando también los platos de acá de La Barca, pero eso va a ser en breve. Es una pequeña sorpresa para los televidentes de TDO Noticias. Sí, mientras tú te acomodas, nosotros vamos a ir a revisar la nota que ha preparado Constanza Torres del Parque de Tumbes. La semana pasada le mostrábamos un lugar muy cerca de Concepción, que es el Parque Nonguen, el Parque Nacional Nonguen. Esta vez vamos a ir al Parque Tumbes en Talcahuano. ¿Qué novedades hay, bendigo? Vemos la siguiente nota. Concepción, que es el Parque Nacional Nonguen. A tan solo 10 minutos del centro de Talcahuano, subiendo por el conocido Camino del Pescador y frente a la población Sentinela 1, se encuentra el Parque Tumbes. Iniciamos nuestro recorrido con un día nublado y a ratos aparecía el sol. Es increíble la magia que esconde este pulmón verde en la comuna. Caminar por este sitio es todo un agrado. El Parque Tumbes es un espacio verde, costero, donde podemos hacer un recorrido y que hacemos generalmente con la Corporación de Deportes en senderismo guiado de unos 7 kilómetros. Es un recorrido que nos lleva por todo el borde costero, donde podemos encontrar distintos tipos de flora y de fauna. Tenemos un bosque esclerófido costero precioso que es propio de este lugar. Tenemos algunos árboles que también son escasos de encontrar y que en este parque se pueden ver, como los Keules, por ejemplo. Son 20 hectáreas de parque que combinan cerros, bosques y una vista hacia el mar. Se leen algunos carteles que es posible encontrar distintas especies. Nosotros nos topamos con algunas. Llevamos un poco más de 15 minutos caminando en un proyecto que ha sido bastante fácil y nos encontramos con esta maravillosa vista. Un sitio que llama a hacer deporte, pasear con las mascotas, hacer un recorrido familiar o explorar con los amigos. Pareciera que el lugar no es tan conocido por quienes residen fuera de la comuna. Venimos una hora a pasear todos los días, a pasear al perro y después nos vamos. ¿Qué es lo que más te gusta? La vista al mar. Lo que más me gusta es que puedo pasar con tiempo con mi perrito. Yo soy de aquí de Talcabano, de la Nueva Los López. ¿Y siempre vienes para acá? Sí, siempre venimos a hacer deporte, casi todos los días. ¿Y qué te parece este recorrido? Bonito, bonito. De aquí, de chiquitito que vengo para acá, así que trato de recordar un poquito la infancia cuando vengo, así que bonito. ¿Cuál es tu parte favorita? Mi parte favorita es la que está ahí abajito. Hay un mirador por ahí que se puede ver todo por allá. El camino en general ha sido bastante fácil. Nos encontramos con una subida que nos complicó un poco el paso, pero lo que nos ha impresionado más es que en cada lugar que paramos nos encontramos con una vista única. Desde la altura pudimos incluso ver la península de Hualpén. El trayecto nos tomó al menos una hora. Paramos varias veces a contemplar el lugar y tomar más de alguna postal, porque lo cierto es que cada detención tiene su encanto. Zonas de bosque, rocas, playas y vistas únicas. Todo en un solo lugar. Esta es solo una parte de las atracciones que pueden encontrar aquí en el Parque de Tumbes. Por eso la invitación es a que vengan a disfrutar de la naturaleza. Así terminamos el segundo capítulo de Verano al Aire Libre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tremendo panorama y a pocos minutos del centro de Talcahuano y también de Concepción, acá muy, muy cerquita para los que vivimos en el Gran Concepción. Seguimos con Matías. Nos tenía una sorpresa de qué se trata. Lo más probable es que nos saque un poco de pica con comida. Estoy casi seguro. Estoy casi arruinando la sorpresa, Matías, pero me imagino que por ese lado va. Matías. Y para hablar de todo lo que tiene que ver con los platos típicos del sector y también del restaurante La Barca, estoy con Sergio Hinojosa, nacido y criado acá de Garzón de La Barca. Sergio, cuéntanos un poquito acerca del local y cómo también se ha reactivado el comercio gracias a esta apertura de Lenga tras la pandemia. Bueno, todavía nos está soltando la pandemia, pero ahora tenemos cierta flexibilidad. Sí, súper. Bueno, para nosotros con la llegada de la pandemia se nos hizo muy difícil trabajar. La caleta estuvo cerrada, pero hemos vuelto. Estamos volviendo de a poco a la normalidad y hemos podido ver que la gente extrañaba nuestros platos, extrañaba el ambiente familiar que se vive acá en La Barca. Y súper, nos ha ido súper bien en comparación igual al año pasado, que el verano fue súper difícil para nosotros. Pero ahora la gente ha ido retornando y los vemos, los vemos mucho, mucho. La alegría de la gente igual visitar acá el restaurante, que es una tradición de acá también de la comuna. Sí, una tradición y no solamente la tradición es venir al restaurante, sino que es comer y degustar. Por ejemplo, el tema del pisco picoroco, el ponche picoroco, yo creo que es un clásico acá de la zona y de La Barca. Pero para eso vamos a hablar acerca de los platillos porque ya tenemos servida en la mesa algunos de los platos típicos de acá. Sergio, acompáñanos, por favor, ilústranos qué son estos platillos, cómo se preparan y qué son los ingredientes que tiene, obviamente, cuáles son los claves también de acá de La Barca. Sí, súper. Acá tenemos el infaltable, la infaltable Paila Marina, que aunque haya muchos grados de calor, la gente la pide mucho, consiste en un surtido de marisco, trae chorguitas en concha, picoroco, trocitos de salmón, camarón. Un infaltable y un clásico, Resucita Muertos le llaman también ahí después de, para venir a pasar la caña. Tenemos también por allá el plato frío, el plato americano también, un infaltable, el favorito de los clientes, machas, carapachos, choritos, camarones, pibres, todo eso componen el plato americano. Antes de pasar al siguiente plato, Sergio, cuéntanos qué es la salsita que tenemos ahí, que vemos entre medio, por ejemplo. Esa salsita es ajícito, picante, picante y preparada acá mismo por nosotros, los garzones la preparábamos también, el pebrecito, el chancho en piedra y todo rico, la gente lo pide. Continuamos entonces con el siguiente plato, podemos ver acá un ceviche, por ejemplo. Este es el mariscal frío, el mariscal frío sí, surtido de marisco igual, de todo un poquitito mezclado con hartos juguitos de limón y también la gente lo pide mucho para esta calor también, súper, súper exquisito. Entonces tenemos las dos opciones, tenemos la paila marina, que es la versión caliente, claro, y el mariscal frío, que es la versión más fría. Bueno, tenemos también acá el clásico, el típico de todas las caletas, de todo el sector costero, que es la merluza frita con, obviamente, papas fritas. Sí, es un batido exquisito también preparado acá por nosotros, la merluza se rebosa en ese batido y nos queda una mezcla súper exquisita. Y la merluza, por ejemplo, la merluza frita y el pescado frito, tú lo señalaste, una de las características es el batido. La gente prefiere también el local porque le gusta la forma en cómo ustedes preparan este, claro, cómo se mezcla ahí el pescado con las papas fritas, con toda la mezcla de la harina. La fusión que se funde en el paladar, exquisita. Cuéntanos, porque tenemos también la clave, lo que más piden y también la insignia de este local. Cuéntanos cómo se llama, la preparación también y además de cómo ustedes llegaron a poder crear esta obra maestra de la comida, de la gastronomía acá de la Caleta Lenga. Una tradición exquisita acá, tenemos el plato de la casa que es el lomo a la barca, creado por, bueno, por mi antepasado, una tía que ya falleció, ya no está con nosotros, nos dejó este legado del lomo a la barca. Una mezcla exquisita, es un trozo de salmón envuelto en dos trozos de lomo, de lomo liso ya, eso con quesito fundido arriba, derretido, una salsa de la casa secreta, no te puedo dar los ingredientes. Y papas fritas, no, una fusión de, la gente quizás dirá, oh, pero carne y pescado, no, pero se forma una fusión, una mezcla y un sabor exquisito. Y único, como te digo, yo no lo he probado en ningún otro restaurante, porque es el plato insignia de acá de la casa. Y no solo es el plato insignia de acá, sino que también, como tú lo mencionaste, tiene un secreto, tiene ahí su clave que no puede ser replicada porque obviamente es un secreto de estado acá de la barca, no se revela. No lo vamos a insistir porque no lo vamos a revelar, pero sí dejamos la invitación a que lo venga a probar. No podemos revelar el secreto, pero sí podemos decir que vengan a probar este plato y todo lo que tenemos acá, todo lo que tiene preparada la barca. Sí, una invitación a toda la gente, a las familias que nos están viendo de acá de la región y fuera de la región, turistas, que vengan a visitarnos, que vengan a visitarnos acá en el restaurante de la barca. Lo estamos esperando con todos los protocolos sanitarios, pases de movilidad. En terraza no pedimos pases de movilidad, pero se mantienen las distancias, un ambiente familiar exquisito, a veces tenemos música en vivo también. Así que súper, quedan invitados acá a la barca y esperamos atendernos con la mejor atención de acá de Caleta Lenga, en Gualpén. También la barca funciona con delivery, por ejemplo, entonces la gente puede venir acá a pedir para llevar, si no quiere estar aquí, por ejemplo, quiere comerse unas empanaditas en la playa. ¿Cuáles son las redes sociales en las que puede seguir a la barca, algún teléfono de contacto también? Bueno, con la pandemia implementamos esto del delivery y ahora con esto de la afluencia de público se nos ha hecho imposible, pero sí vendemos empanadas para llevar y platos para llevar también. Pueden venir a retirarlo acá mismo al restaurante. En nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, pueden encontrar nuestros números telefónicos, restaurante.lavarca, eso en Instagram. Y bueno, atendemos de corrido de martes a domingo, desde las 12 horas en adelante, aproximadamente hasta las 9 de la noche. Y eso, les esperamos con todos los protocolos sanitarios, como les dije, y súper. Bueno, ya lo saben, la invitación está hecha, venga a visitar la Caleta Lenga que ya reabrió para este verano 2022 y cómo no, venir a degustar de un exquisito plato acá, al restaurante La Barca. Bueno, Sergio, por mi parte nos despedimos de acá del local y también dejamos todos invitados. Javier, te dejo invitado a que puedas venir a degustar de estos ricos platos que tenemos acá para mostrar a la gente. No, terrible, nos están sacando pica, nosotros te dejamos disfrutar, por supuesto. ¿Qué más te vamos a pedir? Vamos a la pausa y ya regresamos. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. La carrera de educación en general básica consiste en que a ti te preparan para que más adelante puedas ser un profesor que guíe el aprendizaje de los estudiantes desde primer año hasta sexto año. Que sea general básica se refiere a que puedes hacer absolutamente todas las asignaturas, pero en tercer año tú puedes optar a una mención, ya sea en ciencias y matemáticas o lenguaje de historia. Mi universidad no me ha dejado atrás, me ha dado las mismas oportunidades que a todos mis compañeros y me ha ayudado también a estar en equiparación a ellos. Tengo discapacidad visual y aquí estoy terminando mi carrera de educación. Se puede, todos podemos estudiar aquí. Soy Loreto Sandoval, tengo 23 años y estudio Educación General Básica en la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles. Gracias por ver el video. Yo pude emprender y ser el mejor, pude ir más rápido y tener el mundo a mi alcance. Conéctate tú también. Contrata mil megas de Internet Fibra por solo 19 mil 990 pesos. Mundo, fibra e hiperconectividad al alcance de todos. El 14 de agosto, bien digo, queda en la memoria de muchas personas en nuestra región. Lamentablemente fueron 10 las adultas mayores que perdieron la vida en el hogar Santa Marta en Chihuayante. Lo cierto es que la fiscalía habría decidido formalizarla a la administradora del hogar Santa Marta por el fallecimiento de estas 10 adultas mayores, por las lesiones graves y una sobreviviente. La audiencia sería este 2 de marzo del 2022 en el juzgado de garantía de Chihuayante. Pasemos también a revisar el tema del día, ¿qué les parece? Son noticias mucho más alegres, por supuesto, y tienen que ver con el deporte. Pasemos a revisar las imágenes del Dakar, una de las pruebas más duras automotrices en distintas categorías y Chaleco López es protagonista nuevamente. ¿Qué dijo Chaleco López hoy como campeón del Dakar? Nuevamente, pasemos a revisar. Bueno, no lo podemos escuchar muy bien, pero Chaleco López habla sobre lo importante que ha sido este triunfo. Nuevamente, agradece a su navegante y claro, una de las pruebas más difíciles y duras del automovilismo mundial. Lo tuvimos en Chile también como sede más de una oportunidad y Chaleco López nuevamente campeón en su categoría. Encuesta de TVU Noticias dice, ¿crees que hay demasiadas expectativas con el gobierno que presidirá Gabriel Boric? Sí, demasiadas, 43.9% de las preferencias. No, está bien, 8,7%. Será un gobierno difícil, 28.3%. Si cambios serán paulatinos, el 1%. Participa de la encuesta de TVU Noticias a través de la plataforma Twitter, como todos los días. Y vamos con el tiempo, por supuesto, para los próximos días. Ya es viernes, veamos sábado, domingo, cómo estará, si agradable o no. Para quienes quieren ir a la playa o a algunos que no les gusta tanto el calor, disfrutar de otros panoramas como los que le entregamos el verano al aire libre. Este sábado habrán 23 grados de máxima en Concepción, 15 de mínima, cielos despejados. Sumémosle 2 graditos más en Santa Juana, Florida, Chihuahua, Antigualqui. El domingo, 20 grados de máxima, 12 de mínima, cielos despejados. El lunes, 17 grados. Ya baja la temperatura un poco, se hace bastante agradable, con 10 de mínima y el cielo totalmente despejado. En Los Ángeles, este sábado, habrán 29 grados de máxima, 12 de mínima y el cielo estará sin nubes. El domingo, aparecerán las mismas y el también un poco el sol, 23 grados de máxima, 9 de mínima. El lunes, 21 grados. Comienza la semana con 6 de mínima y el cielo totalmente despejado. Sábado, el Lebu, 23 grados de máxima, 15 de mínima, plenamente el sol aparece. El domingo, misma situación, 20 grados de máxima, 12 de mínima. Y el lunes, también aunque la temperatura será más baja, 17, marcará el termómetro como máxima. Y 10 será la mínima para la capital de la provincia de Lebu. Nosotros cerramos TVU Noticias Central. Los invitamos más tarde, cito a mensaje directo. Estaremos hablando de urbanización y cómo se construyen las ciudades, por supuesto. Nosotros los dejamos acompañados a Feria del Libro, las distintas actividades que ha tenido la escuela de verano. Por supuesto, puede revivir este programa en www.tvu.cl y escribirnos en nuestras distintas plataformas. Que estén muy bien. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!